Y nosotros saludamos en la línea a Rodrigo Pérez Alonso para platicar de un tema muy interesante, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto estar contigo y con el auditorio de nuevo. Efectivamente, es un tema muy interesante, sobre todo en aras de las declaraciones que ha hecho el presidente. A lo largo de varios meses, llevamos desde el año pasado, que se impusieron estos aranceles en contra de productos chinos y servicios, que la guerra comercial se ha vuelto más álgida. Y aquí quisiera abordar, si me permites, dos o tres temas que son de mucha importancia. Primero, mencionaría nada más para que la audiencia tenga la historia de lo que está pasando con todo esto. Desde marzo de 2018 y hasta ahora han habido cuatro rondas, digamos, de aranceles impuestos, tanto por Estados Unidos como por China, en términos de los productos y servicios que exportan cada uno a estos países. El déficit, el principal tema que tiene Donald Trump en cuanto a los aranceles, que creo que no entiende muy bien este tema, es el déficit que existe entre lo que se importa de China y lo que se exporta por parte de Estados Unidos. Para darte una cifra, a junio de 2019, a junio de este año, hay un déficit de 167 mil millones de dólares, mientras que el año pasado fue de 400, casi 420 mil millones de dólares el déficit. Eso no es malo por sí mismo, pero en la mente de Donald Trump, pues obviamente él cree que esto es dinero que les están regalando a los chinos. Ahora, quisiera aquí abordar otro tema que es muy importante, que es justamente que los aranceles que se han estado poniendo en contra de estos productos de Estados Unidos y de China están afectando sobre todo a la base electoral de Trump. Y por qué lo digo, los agricultores de soya y otros productos de agricultura, obviamente también de otro tipo de actividades primarias, pues se están ya resintiendo este tipo de tarifas, porque uno de los principales justamente que se exportan a China son justamente productos agropecuarios. Obviamente los agricultores están agropecuarios, normalmente son republicanos, son esta gente que participa en esta industria, son republicanos y es la base electoral de Trump. Lo interesante es que ya se están cansando, por ahí había un artículo de New Times que habla y entrevistan a varios agricultores y asociaciones de agricultores, y se están cansando ya de esta guerra comercial, aunque Donald Trump no la llame así. Ya están llegando a quebrar algunas empresas agrícolas, para darte una cifra, pues 13% incrementó esta tasa de quiebra de las empresas agricultoras o agrícolas, y pues esto todo está generando un problema mayúsculo. Pues sin duda es un problema mayúsculo, no solamente para esas dos economías, porque son las dos economías más grandes del planeta, están llevando incertidumbre que a lo largo de todo el planeta, de hecho el día de ayer lo señalaba el Banco de México, en el informe trimestral de inflación, el gobernador Alejandro Díaz de León, decía pues las cuestiones internacionales son un gran factor para que nuestro país pueda no crecer al ritmo que debería. Rodrigo Pérez Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí estamos, un abrazo.